Antes de empezar el vídeo chicos, quiero deciros que podéis apoyar el canal metiendo mi código de creador en la tienda de Fortnite. Es el que veis en pantalla, ixticxc, le dais a aceptar y listo. Todos los pagos que consigáis en el pase de batalla, en salvar al mundo o los que compréis vosotros, servirán para ayudar al canal a seguir haciendo directos y vídeos. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Garden Warfare 2. Continuamos exactamente por donde lo dejamos. Vamos a ver que misióncita me voy a pillar. Y ya ganó una partida de derrotar por equipos. Ha salido Rooks de nuevo, pero no ha traído realmente nada interesante, como vais a poder comprobar. Hay el modo supermezclado, está el modo supermezclado, perdón, en el ayuntamiento. Le echaremos alguna que otra partida. Y como tenemos esa misión de derrotar por equipos, pues nos vamos a echar una partida de estos chicos. Así que vamos directamente para allá. Como siempre os digo, espero que os guste, lo participen y si así es, pues os agradezco un montonazo el me gusta y el comentario para leerlos ahí a tope. Con Bresen, derrotar por equipos, chicos. Vamos directamente para allá. Ha salido el Borderlands, remasterizado el 1. Y bueno, el Enhanced Edition, llámalo como quieras. Y tengo muchas ganas de jugarlo en mi canal de Twitch, tío. Lo jugué, me he jugado todos los Borderlands. Ya sabéis que he anunciado el tercero. Y es que me encanta. O sea, me encanta. Tengo unas ganas bestiales de rejugarme todos. Y a lo mejor, no sé, lo hago. Vete a saber. En fin, vamos directamente con otra partida. No sé qué pillarme realmente. Voy a cambiar un poquito. Vamos con el póngalo de fiesta, ¿vale? Y a ver qué es lo que sale de esto. ¿Cómo va la partida? Recién empezada. Eso está muy guay. Muy bien. Bueno, se lo han cargado al menos. Perfecto. Vamos para allá. Hace tiempo que no juego con los Pomeros, así que estoy un poco como... Desentrenado. Se lo ha cargado. Muy bien, la verdad. Muy guay. Cuidado con la cabra. Muy bien. Asistencia. Iba a lanzarle el Pemelo Botón, pero no pudo ser. Desentrenadito. Estoy con los Pomeros, ¿eh? Desentrenadito. No sé ni lo que he hecho. Realmente una baja me ha dado. Vale. Bueno, menos me ha dado una. Como no he escuchado el pling, no me había enterado. Vale, ha saltado. Muy bien. Eliminado con el Pemelo Botón. Estaba tocadísimo. Porque para haberlo eliminado con eso... Tenía que estar, vamos... Muy débil el pobre. Vale, están todos allí. ¿Cómo me fan... No lo he visto. O sea, no lo he visto, tal cual. Vamos a ver. ¿Y ahora qué? Vamos por aquí. Vamos a ver. Uf, qué desentrenado estoy, ¿eh? Vale, que es complicado darles, pero... Voy a ir por aquí. Venga, has tuneado un poquito. Ahí estamos. Muy bien. Lo va a revivir, lo va a revivir, lo va a revivir. Se ha notado un montonazo. Qué eso iba a suceder. Y me acaban de eliminar. No sé muy bien cómo. ¡Ah! ¡Oh, macho! De verdad no veo a los zombiditos hoy. No sé qué me pasa. Venga, va. Aquí la cosa está interesante. Buah, a ver quién se mete ahí, ¿sabes? Le doy un poquito. Tiene el mech. Voy a juntarme con mis compañeros de equipo. No voy a ir a... A lo yolo. Bueno, 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 bueno. La cantidad de gente que hay ahí, tío. Venga, saco, 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 saco. Muy bien. Muy bien, ¿vale? Muy bien. Bueno, bueno, qué pedazo de jugada me acabo de marcar ahora mismo, tío. Me mola. Esto que acaba de suceder me está gustando. Yo te revivo, compañero. Ahí estamos. Vale, tengo P melocodon otra vez. Desde luego la partida está siendo curiosa, ¿eh? Vale, stuneado. Y a full. Teta PG que me acabo de zampar. Seis bajas. Bueno. Pero vamos bien de puntuación, ¿eh? Muchas gracias, compañero. Eso no me ha dado de milagro, ¿eh? Eso no me ha dado de milagro. Vale, una asistencia buena. Vale. Vámonos. Vámonos. Saltando. ¡No, compi! Que te estaba reviviendo. Y no quedaba nada. No. Rarísimo. Vale. Gracias, compañero. Voy a lanzar eso por ahí. A ver si... He dado, he dado, he dado, he dado. He dado, he dado, he dado. Bien. 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 Muy bien. Hora de la fiesta. Hombre, le he dado bastante ahí, ¿eh? Viene por aquí. Tocadísimos. No me ha dado la baja. Pero ganamos. Derrotar por equipos. Empezamos suavecito, ¿eh? Hemos empezado suavecito, pero... Hemos ido hacia arriba. 1.50 en la misma partida. Bien. 17.001 puntos. 15 asistencias. ¿What? ¿Qué dices, compañero? ¿Pero qué me estás contando? Bastante guay, ¿eh? 23.000 monedas. Sigue estando los sobres de consumibles de primaveridad. Pero yo creo que no vamos a darle. Es que realmente... Tampoco es una diferencia abismal, sinceramente. Y muchos de esos objetos los lanzas y luego te quedas ahí en el abismo. Creo que vamos a dejarlo aquí. Me ha molado mucho esta partida, tío. Me ha molado mucho. Vamos a dejarlo hasta aquí, chicos. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Os veo en el segundo canal y en mi canal de Airsoft, que lo tenéis debajo en la descripción. Que ayer subí un vídeo de Airsoft y veo que os está gustando, así que me alegro un montonazo. Y nos vemos, como siempre, en Twix y Stringcraft, en los directos, debajo en la descripción también todo. Un saludo y hasta la próxima. Chao.